Bueno, así al pasar, yendo a trabajar a un café, dos cosas. Este cartel todavía no lo sacaron, es de protección ciudadana. Todavía no lo sacaron. Y ahora vamos a ver a uno que sí lo sacaron. Gracias a mi intervención. Bueno, así al pasar, el conservatorio de música, acá sí sacaron el cartel que estaba, ¿se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, donde yo puse que había más algunos gráficos que me ayudaron también a... ...totan que saquen el café y no lo deben hacer nunca. Sí, porque están aprovechando una obra pública para manipular a la gente, a nosotros. Así que bueno, ya vamos a ir a trabajar al municipio, no, al lado del municipio de San Antonio. Vamos a evitar ahí todo un casamiento. Decirle que hay que perder tiempo, nada. Y hago ejercicio. Hay personas que sí están. Así que bueno, el proyecto pone bien.